Muy buenas a todos, estamos en otro capítulo más de Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y bueno, estamos aquí en el menú, que es que siempre que empiezo a grabar pasa algo Según estaba yendo a la Mother Base, pues me he encontrado algo que me está hablando Miller, si no me equivoco Creo que sí, que era Miller Me está hablando de que me quiere ver la prisión de Quiet porque me quiere comentar algo acerca de ella Así que vamos a ver qué ocurre, algo interesante hay Que se me llega a decir antes, Marco para ir directamente allí porque, como bien veis, se me dejan abrir el mapa Como bien veis, es bastante grande la base y yo voy aquí Y Quiet está en la médica era, ¿no? Sí, aquí Ah, espera un momento, igual me está ayudando directamente No, ni de coña Vale, lo que voy a hacer ¿Ves? ¿Me voy a subir otra vez? No Bueno, pues le llamo corriendo para que no se vaya muy lejos El helicóptero de encuentro aquí Vale, ahora ya se vuelve de nuevo En esto mientras saludo a mis camaradas Me ducho Me meto una hostia a este Y ya Vamos de vuelta allí Aquí vamos A ver si me dejan ir ya con Quiet Que el perro está bien, pero No es humano Y además Quiet es una buena hembra Que la suave se tenga aquí montada Madre mía No sé ni cómo voy a defender esto cuando extenderlo online Si me aclarará la gente, vamos Tendré que estar todo el día volviendo a base Para ver qué daños me han hecho y intentar defenderlo Ya veremos a ver qué tal Me hubo curiosidad por ver cómo es Es que fijaos, eh Llevo un helicóptero ya un buen rato Vosotros Imaginaos que alguien que se infiltra También es verdad que me marcan el mapa por donde se le ha visto y tal Pero Pero Joder Como me pillen la otra punta o lo que sea Más que nada son los pasillos que ponen Las conexiones entre uno y otro Entre una plataforma y otra Luego el tío dando unas vueltas Se va recreando Tranquilamente Pasando por debajo de Mírale, mírale Hacen esos flip-up Pasando por debajo Quiere llegar ya, coño Joder Mírale Está sacando de quicio La vuelta tonta que ha dado Joder Ahí está la celda de Quillet Vamos a entrar Venga, venga ¿Dónde era? Mi leer era off-flot Bueno, bien ¿Qué quería saber? ¿Dónde era? Cosa mía, esta ceja quedado como bug ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde está aquí? No me deja de vestir No me deja de vestir El último miembro de la compañía que tried to dresser está respirando a través de la tubo ¿Huuchas? ¿Qué? Bueno, no solo. Solo un poco. Ella breatha a través de su piel. Un vestido que sufriría. Los baños están bien. Ella no puede ser subvergada. ¿Qué pasa con ella? Ella está bebiendo. Ella está bien. Ella no puede mover cuando está tomando agua. Mira. ¿Ves eso? Ella no tiene nada. Ella no tiene nada. Ella no tiene nada. Ella no tiene nada. Es una fotosíntesis. Es una planta, ¿verdad? Es una planta, ¿verdad? Es el crimen de la staff médica. No. No, no. Es la única explicación de lo que hemos visto. La Grube tenía un hombre con esa habilidad y su unión de cuba. Y no creemos que ella es contagiosa. La Secretaría de la Tierra. Es una planta, ¿no? Es el crimen de la tierra. No. ¿No le envía a una misión? Por ella? No. Pero, como sabes, ella tiene habilidades. ¿Por qué no ir a una de tus misiones? Parece que no es que sea igual. Claro. Pero si crees que ella sea útil, la próxima vez que vayas, No, 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 no... Vamos ya, que hemos perdido aquí ya un poco el tiempo. Vamos a encontrar los parientes en el Vralboraco de la Navidad. Al encontrarte con nuestro objetivo siempre. Vale, vamos a hacer un verso, vamos a hacer un segundo. Luego, seguid la units de escena. This should lead you right to the target truck. Boss, se extranque la zona de la zona de mission. Puede ver las detalles de target sobre un adrodillo. Fuego matar al enemigo ¿Qué es eso? Ah, la verdad que se mueve ¿Dónde está? ¿Apollas? Hostia, me canta Hostia, me canta Quiet 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 Hostia, ni si tuquiera matarlo Hostia, me canta Es un tronco de metal, en el barrio del parque, aquel que está lleno de gasolina. Están trabajando por uno de los más grandes P.F., las Fuerzas de Contratación de África, CFA por short. Estos chicos son todo de negocio, el trabajo mercenario es solo sobre el dinero para ellos. De todas formas, no son una gran ayuda a nosotros. Análisis completado. Son buenos aquí. Análisis completado. ¿Qué ha hecho? ¿Lo ha matado? ¿Será gilipollas? ¿Me lo ha matado? No. 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 No se si era éste? Esta se viene ¿Dónde me han dicho que vengas a algún puesto o a cuál? A ver si esto me indica dónde está ¿Por qué sale humo siempre que hace esto? Vale Coño, avanza ¿Qué pasó del tío ese? ¿Estará Quiet sentado a mi derecha? ¿Qué pasó del tío ese? ¿Qué pasó del tío ese? Ya sabía que no me iba a encontrar a nadie. Oh, oh, oh. Oh, well, que es. Deep boss. Voy a llevarme una para la Mother Base. Creo que no está muerta, ¿no? Ah, sí. Sí, está muerta. Hace un poquito, ¿no? Hostia, que amante, ¿qué son estos los... los convoys? Está en mi vehículo. O sea, claro, ellos se han metido la ciudad, yo no... yo no voy a poder. Mira, van por ahí. No, no se han metido. Me han rodeado. Tengo que llevarme el camión aquel de en medio. No se han llegado a que pare. Me está enfocando. ¿Qué coño? No jodas. ¿Esto no son los cráneos? Son... No sé qué polla son. Ah, sí, son los cráneos. ¿Qué hago yo ahora contra estos? Joder. Puta mierda, que hay un montículo aquí en medio. Quiet. Quiet. O sea, yo no lo encontré. Pero al menos le tomé ese helmet con él. Quiet. Quiet. Una polla. Es que no me dejan ni equiparme nada. Mano tiempo. Quiet, por Dios. Quiet. 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 entornado. Uff. ¿Qué hago poniendo en esto? ¿Colarás? E purely a sacar del fondo sí. Está entretenido con un moniogote, creo. Sost ¿Qué coñes es eso? ¿Qué cojones? ¡Uf! No, no se van cerca. Pensé que era... ¡Uf! Pues... Punto control y equiparnos bien. Pero vamos. Y quitarme los tanques antes si puedo también. No, ya salen aquí. ¿Qué coño? ¡Oh, joder! No, pero... No, pero... Vale, mejor que maten. Porque no sé qué coño ha pasado. Dije que me sacan unos puntos de control. Es que no son normales, en serio. ¡Joder! Sois testigos. No son normales estos puntos de control que meten. Unos puntos de matrimonio. Unos puntos de control. No, se meten en medio ahí. Te pueden joder una misión completamente. Porque imagínate que... ¿Ves? Tú imagínate que yo no quiero entrar ahora así. Ya me obligan a... Y si no, pues a reiniciar la misión. Pues nada, no sé si. Es que... Yo no quiero entrar si esta forma tan mala. Quita el sombrero de pollo, coño. Joder, colega. Cago en el puto control. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Y estos tajos están poniendo guardia. Eso provee que el cargo está dirigido a CYPHER! ¡Se han lanzado ganadas! ¡Por favor, de las maneras que solicitamos! ¡Y le costré apoyo! ¡Encuentro no! ¡Apollo aéreo! Y... ¡Apollo de fuego! ¡Humo! Y a ver si me pueden montar... ¡Sí! ¿Cómo coño se dispara aquí? ¡No! ¡No te bajes! ¿Cómo coño se dispara? ¡Ah, vale! ¡Joder! ¡No te bajes! 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 Sí, sí, si... ya me tengo pelado... Y el otro... Hay que probar una cosa también. Ha afectado, ¿no? Hay quiet está apuntándolo, que no sé si le ha hecho algo. No, si me da tiempo cogerlo. No, si me da tiempo cogerlo. Ya va. No. Tengo que ir al otro tanque. No voy a llegar. O no me van a dejar. No, esto no. No tiene otra cosa que no sea el auto cañón. Espérate que creo que el auto cañón es mejor. ¿Por qué me cargó aquí? Bueno, esto ya me ha sacado. ¿Me quedan más? Ah, ya son pocos. Ah, ya son pocos. Joder. Venga, otro más. Me quedan más. Seguen a Quaget. Venga. Matamos. Me quedo sin balas. Me quedo sin balas. Me quedo sin balas. Bien, bien. Bien, bien. Vamos a sacámoslo ya. ¿Dónde está? Ups. Me he equivocado. Vamos a sacámosle a la botón. Venga, salgamos del área de misión. Para aquí mismo. Espérate que... Ostia. A ver, esto lo puedo coger para mi zoológico. ...mizológico, pero ya estará en otro momento. Ahora quiero salir del área de misión. O no sé si va a ser más rápido pedir un helicóptero. ¡Eh! ¡Qué susto, joder! Me han sacrado un cráneo, coño. ¡Mira la que chula! Está pillada por Big Boss, o sea... ¡Sí, misión completa! Boss, eso fue excepcional. Boss, investigamos el truco que has recuperado. Había dos tipos primarios de cargol. Primero, truco de malachite. Un copero de oro. Eso tomó la mayoría de los truco. Pero malachite es suficiente suficiente para guardar un escorte. Antes de no me lleve los tanques, seré inútil. ¡Joder, macho! Los tanques... Es cierto. El material real para una arma nuclear. Eso podría apuntar a la arma para superar la habilidad de metal que nos dijo. Pero ¿quién puede decirlo? Lo que pasa es que no hay mucho. No hay suficiente para hacer una arma nuclear. Dime un poco de tiempo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a descubrir por qué tuvieron esto bajo tan cerca de guardia. ¿Por qué Quiet se cargó a otro? Que si no, hubiesen sido tres. Vaya cabrona temática. ¿Pero a qué dicen? La misión es... ¡Aquí está! ...hace que los agentes de equipo se acerquen a la P.F., la Fuerza de Contrable de África. Los CFA han capturado a ambos. No tienen mucho tiempo para vivir. Tienen que sacarlos de ahí de pronto. Esto significa que Cypher pueda llegar a la venta de nuestra existencia. Quizás tenemos que mover más cautivamente desde ahora. Solo espero que este incidente tenga nada que ver con nosotros. He añadido los detalles a tu lista de misión. No les dejadlo, boss. Vale. Bueno, eso es sobre la siguiente misión, que la veremos el próximo capítulo. Así que si os ha gustado este, dadle a like y comentad cualquier cosilla que no comentéis casi. Solo tengo ahí a un gran seguidor que sí que me comenta siempre cabrona. A mí no me acuerdo del nombre. No me acuerdo. Bueno, es un chico que conocí en un streaming que empecé yo a verle y siempre está comentándome en todos los vídeos el primero. Así que se lo agradezco. Porque me anima. Así que venga. Más gente escribiendo, por favor. Pues nada, aquí nos despedimos y hasta pronto. Ciao.